Noche sin Roche El salmón con paella y puré es en efecto perfecto El salmón con paella y puré es en efecto perfecto 5, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Bien, un aplauso para Paola El salmón con paella y puré es en efecto perfecto Dale ¡Eso! 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 ¡Noche sin Roche!